Pues aquí estamos con el esquema eléctrico del avisador de batería baja para baterías de 3,7 voltios. En especial lo hice por la razón esta. Ya tengo aquí el led ubicado y me está funcionando. Le he quitado la voz y lo que pasa es que ahora la batería está bien. Pero lo estoy haciendo trabajar y funciona muy bien. Lo que pasa es que el otro día ya se me hizo un poquito largo el vídeo y por eso no quise seguir con la parte del esquema eléctrico. Entonces aquí está. Tengo aquí. A ver, estoy mirando a ver qué tal se ve. Bueno. Yo creo que se percibe bien. Ahí tenéis, como he dicho, el esquema. Y las magnitudes de cada componente. Tengo que recalcar una cosa, ¿eh? Que yo creo que lo he dicho y además se ve, pero... Me refiero al led. El led de este debería ser de 3 milímetros, ¿eh? El pequeñito. Esta es de 5 milímetros, pero en este caso lo he hecho para 3 milímetros. No sé si funcionaría con el de 5 milímetros porque no he hecho ninguna prueba ni cálculo. Habría que posiblemente retocar el circuito porque aquí lo he hecho con este 3 que tiene un consumo bastante inferior al de 5 milímetros. Y no sé si llegaría a encenderlo o no. Pero como digo yo, que es para una información, pues con este led es que está más que sobrado. Pero bueno, si no, si alguien lo requiere, pues le haría los cálculos para 5 milímetros. Seguramente habría que retocar algún componente, ¿eh? En el momento, yo lo dejo así. Y lo he dicho, si alguien me dice, ¿me puede hacer uno para 5 milímetros? Pues yo le compruebo si funciona o no y si no, pues le hago el retoque oportuno y ya está, ¿no? A ver, esto luego he tenido que hacer aquí en el circuito virtual porque lo había hecho físicamente. Lo había hecho en una hoja de papel, pero bueno, con borrones, no estaba presentable porque estuve haciendo mis cálculos, mis pruebas y cuando ya me funcionó lo hice físicamente, que es el vídeo que he hecho anteriormente, como he dicho. Y luego ya lo he pasado aquí al ordenador para hacerlo virtualmente aquí y, bueno, parece que funciona. Aquí, por ejemplo, le vamos a dar en marcha. Ahí, se mantiene. Ah, vale. Tarda un momento en procesar. Está el LED rojo. Bueno, el LED rojo, perdona, está apagado. Pero está apagado porque es normal. Tengo la palanquita esta que está abierta. Vamos a cerrarla y se enciende. Se enciende porque está a 3,5 voltios pasadillos. Pasadillos, pero bueno, vamos a ver si lo subimos de tensión. Se debe apagar. No se apaga. Bueno, ya se apaga. 3,7 y pico ya está apagado. Lo sube a tope a 4,2 que es lo que proporciona una batería de estas. Y está apagado. Lo empiezo a bajar, lo empiezo a bajar, lo empiezo a bajar. 3,6. Sigue apagado. Ahora ya se enciende. 3,5. Pero lo que digo, este es el potenciómetro teórico que enseñé físicamente allí. Este es. Y ahora lo que pasa es que virtualmente incluso está muy bien ajustado. Ahora si lo retocamos aquí, puedo hacer, a ver, está 44,5%. Bueno, vamos a ver. Puedo hacer que se apague. Porque digo, no, esto para mí la batería está muy alta. Pues bueno, pues le tocamos aquí. Vamos a ver si es para este lado o para el otro. Debe ser para el otro. ¿Ves? Se apaga. Pero bueno, ya comenté que la BMS de esta batería corta sobre los 300, ay, 300, 3,365 milivoltios. O no me acuerdo bien. O 340. Ya está, bueno, dije 3,4 voltios. O que sea 3,5, es lo mismo. Con lo cual, aquí debería estar encendida. Vamos a poner encendido. Porque esto ya se habrá apagado el equipo y esto ni siquiera avisa. Vamos a subir para arriba. Vamos a subir. Vale. Vamos a dejarlo por ahí a 41 y a ver que sale por aquí. Que nos indica el LED. Vamos a subirle la tensión. Bueno, aquí tendría que estar encendido. Vamos a encenderlo con un poquito más. Aquí el potenciómetro. Creo que me ha pasado porque esto va muy rápido. 43. Bueno, voy a probar así. 41% Y está en 3,4 voltios. Más o menos. Vamos a subirle... Bueno, tendría que estar encendido. Aquí. Ahora la batería es baja. Espérate. Vamos a subirle el porcentaje. A 43. Vamos a ver ahora. Está encendido. A ver cuando se apaga. A ver con qué tensión. 35. Vale. Mira, yo ahora incluso lo veo bastante práctico. No llega a 3,60 voltios. 3,6 voltios. Y ya se nos apaga. Ahora a la que baje de los 3,6 voltios redondeando. Más o menos. A la que baje un poco, ínfimamente se tiene que encender. Ah, no. Coño, este no es. Los voltios. Qué lío. Me pego. No me acuerdo cuánto estaba. Creo que en 43. Me lío aquí con los... Vamos a ver aquí. A la que baje la tensión, ínfimamente debe de encenderse. Está en 3,6 voltios. Vamos a ver. 3,52. No se enciende. Pues nada. Vamos a retocar aquí el potendiómetro. A ver. Vamos a dejarle un 43%. Vale. Ahora está encendido. Vamos a ver. Aquí es donde más o menos me cortaría la VSM. Un poquito más abajo. 3,40. Pero bueno. Mira. 3, casi 60. 3,6 voltios casi. Y me la apaga. Vamos a bajarle la tensión. O es que esto va tan delicado. Enciende. Apaga. Mira. Por encima de 3,5 voltios. Ya me lo enciende. Pero ahora ínfimamente que sube la tensión. La apaga. A ver. Está el potenciómetro este. Para graduarlo. Al gusto de cada uno. Yo lo tengo por aquí. Más o menos. Y ahora que estoy haciendo unas lecturas. Más o menos. Así. De mi equipo este de música. Este mío propio. Que he hecho en el vídeo. Dije que duraba la batería en torno a las dos horas. Pues no sé si es que le estoy haciendo muchos ciclos. Porque le cambié la batería. O que me pudiera haber equivocado. También es posible. Pero creo que no. Pues la cosa es que. Que hoy. Me ha hecho. Como unas tres horas. Largas. Sin encenderse la. La luz de la batería. Y luego me ha estado. Como tres cuartos de hora. Con la luz. Ya se me encendió. Vamos. Más o menos. A las tres horas. Así. No sé. Unos minutos arriba o abajo. Si afinamos un poco. Y más o menos de margen. Para que se me entienda. Habría. Como. Tres cuartos de hora. Vamos. Yo creo que es. Correcto. Con tres cuartos de hora. Ya tienes. Tiempo. De darte cuenta. Y de ponerlo a recargar. O tomar alguna medida. Que estás haciendo una faena. Y dices. Jolín. Es que me quedo sin música. No. No pasa nada. Tienes margen. Tienes margen. Cuando pilles un claro. Pues. Lo conectas a la. A la tensión. De red. Y te va recargando la. La batería. Bueno. Pues ya veis. Esto es. Ajustar esto. Y. Funciona. Aquí tenéis. Los valores de todo. Y. A ver. No se me queda ningún detalle. Creo que no. Y ya está. Estas resistencias. Menos esta. Menos esta. Que pone la R7. Esta sí que por lo menos. De medio vatio. Mejor. Por si acaso. Las otras no. Las otras. Pueden ser. De un cuarto vatio. Pero esta. Mejor. De medio vatio. Que con un cuarto. No he hecho. Ni siquiera. Un calculillo. Pero con. Vamos. Lo que esto vaya a disipar. Es. Es ínfimo. Pero bueno. No viene de ahí la cosa. Y si las queréis poner. Todas de medio vatio. Pues no pasa nada. Y. Yo creo que hasta de un cuarto. Podría funcionar. Ahora mismo. No lo. No he hecho. Ni. Ningún cálculo. Pero yo. Cuando. Ante la duda. Como esta. La de carga. Pues. Si la ponemos de. Medio vatio. Estamos más tranquilos. Que no creo que vaya a pasar nada. Con un cuarto. Me gusta. Cubrirme las espaldas. Bueno. Pues de momento. Lo dejamos por aquí. A ver que. Otro tema de esto. Se me ocurre. Podría hacer un avisador. También de batería. Que tenga. Con la tensión. Que te indique. Cuando. La tensión está alta. En vez de. Cuando está baja. Pues. También. Que esté. Con la tensión alta. Pero. Muchas luces. También. No. Considero que. De momento sobra. Más adelante. Igual digo. Bueno. Mira. Le vamos a poner. Otro led. Verde. Por ejemplo. Que cuando. Este. Bien de batería. Pues que me lo diga. Pero. Aquí es obvio. Que. Cuando. Está bien de batería. Pues. No hay ninguna. Indicación. Se sobreentiende. Que está bien. Y cuando se te enciende. El led rojo. Quiere decir. Que la batería. Ya está baja. Por eso. Lo he hecho. Con un led. Verde. Que bueno. Hay gente. Que le puede gustar. Y. Puede quedar. Guay. Y mola. Más adelante. Igual hago alguno. De momento. Yo es que he ido. A lo práctico. Porque me hacía falta. Para este aparato. Por eso lo he hecho. Y. Si tengo. Tiempo. Porque tengo que hacer más cosas. Pues. Igual hago. Otro circuito. Que tenga. El led. Verde. Que. Indicando. Buena carga. Y. Con el led. Rojo. Con. Baja carga. Pero. De momento. Prácticamente. Como he dicho. Esto. Yo creo que. Ya está bien. Así. Bueno. Pues. Lo. Dejo. Por aquí. Y. Bueno. No hace falta. Que lo vuelva a repetir. Una. Una. Cosa. Que se me había olvidado. Una cosa. Disculpa. Disculpa. Los valores. De estos componentes. Ya los tenéis aquí. Los transistores. Los he puesto yo así al azar. De esos pequeñitos que hay. Si no. Ahora me traigo un momento. Si me dais un minuto. Me traigo un momento. Para que lo veáis. No me acuerdo. Que cápsula. Es esa. Porque. Yo soy un poquito. Malo para la memoria. Yo lo que pasa. Que uso. Estos transistores. Bueno. Esto. Y casi todo. Digo casi todo. No todo. Lo uso. Reciclado. Entonces. Los transistores. Que yo he montado. Ni sé los que son. Solo sé que son. PNP. Como aquí indica. A ver el símbolo. Pero. Estos que son los pequeñitos. Que ahora. Ahora traeréis físicamente. Un cajoncito. Donde yo voy reciclando. Como he dicho. Piezas y componentes. Que luego hago circuito. Y van bien. Porque como. Ya he comentado alguna vez. 99% de los componentes. Suelen estar bien. Y para pequeñas cosas de estas. Os va a ir bien. Entonces. Estos transistores. Da igual. Un. BC. 500. Que sea PNP. Pero unos pequeñitos de estos. Ahora me voy a traer. Un. Una cajita. Que lo veáis físicamente. Para que veáis una idea. Dame un minuto por favor. Que voy al garaje. Que los tengo allí. No me había acordado. De traerlos. Que lo veáis. Gracias. Bueno, ya estoy aquí, disculpad, pero era una cosa un poquito importante y no quería que esto se quedase así. A ver si lo enseño. Voy a encender la luz porque si no igual no se ve. Vamos a ver. Aquí tengo yo una cajita. Tengo un armario allí, ves. Transistores. Tengo un pequeño de estos que tengo, de todas estas cosas que voy reciclando. Todos estos, por ejemplo, son reciclados, ejecuto por ahí. Ya veis, ¿no? A los que me refiero. Estos son los transistores que he usado. Y he usado PNP porque resulta, como ya he dicho en otro vídeo, que normalmente para pequeñas cosas usamos más el NPN. Y ahí lo que tengo, no sé si tengo un NPN y todos PNP. Digo, pues vale, lo hago con PNP. Pero son transistores de estos reciclados, de aparatos que se tiran. Y yo los saco y funcionan perfectamente. Luego lo miro con un tester y encuentro las patitas, emisor base colector, si es NPN o PNP y punto. Ya está. Y esto os va a funcionar, ¿eh? Os va a funcionar con cualquier transistor de estos, pequeñito así, ya lo habéis visto. Si es más grande, no lo sé porque la beta varía. Estos pequeños suelen tener una beta más grande, mucho más grande. Y como mínimo estos, como mínimo, así por encima, quitando alguna excepción, suelen pasar de los 100. Hay, yo creo, de 120 para arriba, 200, incluso 300 y más. Ni más, ni mucho más. Por eso, teniendo una beta así a ojo de 1.100, os va a funcionar. Entonces, los transistores ya de otro tipo, más potentes, la beta suelen ser, por norma, normalmente, más pequeñas. Por eso, cualquier transistor de estos que uséis, así, físicamente, como los que os he enseñado, os va a funcionar, ¿eh? Bueno, yo ya lo he recalcado muchas veces, bueno, muchas veces no, alguna vez, que no soy ingeniero ni nada, soy un aficionado de toda la vida. Y bueno, tengo posibles errores, pero estoy aquí para dar la cara en lo posible. Y para diseñar cosas muy complejas no tengo capacidad, pero para hacer estas cosas, pues, sí. Más o menos, sí. Supongo que si lo revisa un ingeniero, igual me encuentra algún defecto. Pero bueno, en la práctica funciona todo esto muy bien. Pues nada, no me enrollo más. Gracias por la atención y lo dejamos por aquí. Gracias. 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 Gracias.